Pues mi mamá es muy buena conmigo y me quiere. Es la mejor mamá que tuvimos. Es muy buena. Que es policial y tiene muchas cosas. Y además cuando están algunos ladrones puede hacer cualquiera y los corre con el vestido de policía. Que es policial y tiene muchas cosas. Mejor, mejor mamá. Ser madre es una experiencia muy bonita, la mejor de mi vida. Y más aún siendo policía es la responsabilidad un poquito más. Porque es muy poco el tiempo que paso con ellos. Pero así mismo disfrutamos cada momento que estamos juntos. Lo que me gusta de ella es que a mí, cuando yo le pido algo, la extraño cuando viene al trabajo, cuando se va a tela sin mí. Y la quiero mucho, la quiero con todo mi corazón. Como ser humano, como madre, ella es mi vida entera. Es muy buena. Me siento muy orgullosa y muy feliz de ser madre y ser policía a la vez. Es el mejor regalo que Dios me ha dado en la vida. El más bello y hermoso regalo es la bendición más grande que tengo. Te amamos mamá. Te amamos mamá. Te amamos mamá. Ellas son sin igual. Brilla el sol por donde van. Su virtud es cambiar. La tristeza y felicidad. Cada día al vivir. Van pintando de colores el cielo quiera gris. Es un arte de ser mamá. Es un arte de ser mamá.